que dice my people no pudimos ir al estadio por razones evidentes pero nos vamos a tirar la mejenguita aquí en la casa no los voy a abandonar con el blog el año pasado lo hice nos logramos y este año también lo voy a hacer desde aquí en la casita porque no podemos ser al estadio pero y ahí está ya va a empezar vea ya va a empezar y el equipo el y y y y y y y ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera el remato de Gerson Torres! ¡Aquimillo Machado! ¡Machado, el área rico! ¡Rechaza Gamer! ¡Fuera! ¡Fuera Adolfo Machado! ¡Fuera el remato de Gerson Torres! ¡Aquimillo Machado! ¡Machado el área rico! ¡Rechaza Gamer! ¡Fuera Adolfo Machado! 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 ahí está ¡GOL! 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 Oiga el comentario de Hernán Morales Hace días Salvatierra no saca un centro tan bueno ¿Cuál es su comentario? Que María Angel hizo las mías Ok voy a hacer una pausa aquí porque les voy a explicar eso que acaba de pasar Resulta y sucede que en la final de Tu Cara Me Suena Estábamos viéndola con toda la emoción del mundo ¿verdad? A ver quién iba a ganar apoyando a mi hermanillo Y resulta y sucede que de la misma manera que María Angelita estaba chateando con su amiga en el partido de la liga María Ne estaba también en un chat con sus amigas Y resulta y sucede que Pues a ella les llega la información antes Probablemente no sé porque aquí vemos Nos llega la señal de la televisión después no sé Y ellas se dieron cuenta antes que ya Gonín había ganado Y nosotros con toda la atención del mundo Guita haciendo emoción Y mi esposita María Ne dijo ¡Ganó Gonín! Como 30 segundos antes de que Guita anunciara de que Gonín había ganado Entonces nos hizo spoiler y de una u otra manera nos mató la emoción De la misma manera igual que lo hizo María Angelita en la final con la liga con ese gol ¡Pero saque la hombre! ¡Huey! 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 Eso es de roja Eso es de roja Comentarios del medio tiempo La liga va ganando Como tiene que ser si quieren ser campeones Heredia está presionando un poquito más que el partido pasado El árbitro lamentablemente siendo protagonista De un jugador que evidentemente tenía que haber sido expulsado y no lo expulsó Faltan 45 minutos Para que la liga sea campeón Si quieren ser campeones Que se mantengan así nada más Ya casi A 30 45 minutos Ojalá Que pase suerte Vamos, vamos Dylan Hacela bien Bueno, el último minutito Liga campeón Como estuviera ese estadio hecho un germinero Liga campeón Liga, liga, liga campeón Llega campeón Llega campeón Llegó la 30 por fin Llegó la 30 Llega campeón Llega campeón Llega campeón Llega, liga, liga, liga Para todos los que me vacilaron el año pasado Síganme vacilando Y se me dice que me van a seguir vacilando y comentándome ahí Pero esta vez sí somos campeones Llega campeón Llega, llega, llega campeón Llega campeón Levanta el título Número 30 De su historia 2020 ¡Gracias! ¡Gracias!